Música Bueno, buenas señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Aquí Dogerman, jugando The Last Stand Y aquí está Alvin Yakitore Y yo soy Isela Creyó En el capítulo anterior Estábamos valiendo madre, como siempre Y nos dimos cuenta que ya salen perros Salen perros zombies Y vale madre, porque me cagan los perros zombies Vente Tengo bastantes balas de M16 Verga, que tino tengo, mis respetos Staff only Yo soy del staff, mis retos Amarrazos a todos, por negros Gabinete Canife, Tauron, no sé qué Y Canife Nishwash, ok Me encantan los libros, güey Vamos a leer más Jamón No, no sé, vamos a comer Aquí hay algo, no, no hay nada Vámonos Espera, no hay nada aquí, seguro No hay nada O sea, si me hace una pérdida de tiempo No vas a ver entrado para valer madre Bueno, vamos a seguir Carguemos las últimas balas que me quedan Assault dropper Mata 100 con assault rifles Bueno, ya se me acaban las balas de esta Vamos a cambiar por Este apenas tiene 27 Vamos a cambiar por la Nafiraxe, güey Trabaja 25 Canogback no sé qué Canogback 40 Creo que sirve más Acá me pongo la revolvercini Que hay dinero Y que la verdad Ah, ok No era dinero Sino que era Un plato Un platillo Paso bastante tiempo recargando, eh Es peligrosa esta arma Oh, oh Levántate, chico No me dejes solo Güey, tienen un martillo Los zombies, güey Qué marros, güey Está peligroso Segunda vez que te tumban, Alvin No mames Qué machín pegan, mis respetos Oh, sí No hay nada Sigamos adelante Qué perro Tirale a la cabeza, Alvin Tirale a la cabeza Artes marciales, güey Me gusta Más porque no sé Artes marciales Es que No sé La camiseta hipster No hemos encontrado Nada, nada chilo No hemos encontrado Ropa chila Para Para Isela La pasta de dientes No hay nada Vamos para arriba Corre, corre Oh my god Oh my god Dice Querido diario Ayer Algún hombre misterioso Me mordió en el brazo Güey Mierda Unas ventas No hay nada Pa' acá Pa' acá Pa' acá Chigordo Más municiones Para sierra Me imagino Si me la dieran Pudos Dinero 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 Brown Pants Brown No hay nada Interesante Aquí falta Un cuadro Morealis Una bolsa Basura Tiene Nada Lady Luke 40 Lucky Fins Ok Estos son Lucky Y subí nivel 12 Soy Shingon Vamos a ponernos Más suerte Porque no tengo Suerte 45 45 de pistola Ah si Esa puerta Porque esta cerrada Que machin bajan Los zombies Que traen armas Wey MP7 custom Wey Guacha Dice que tiene Algo más Déjenme acomodo Ya Un cleaver Custom No se que A ver La voy a agarrar Y voy a checar Que es Si esta mejor Que la que traía yo Algo así Una camiseta azul Chequeamos las armas MP5 Tiene más Sakura Si wey Entonces Adios a esta Y nos quedamos con este Junta al compa Una grana de mano Vámonos Ábrete negro Un champú Unas píldoras Muy bien Oh si 100 de dinero Alguien escondía dinero En la ventilación Con estos servicios De seguridad Ya guardas dinero Donde sea Ábrete Oh my god Que asco Unos sneakers No hay nada No hay nada No hay nada Coño No hay nada No tiene Buscador de tesoros 500 De experiencia Ocupo ¿Qué? El nivel 60 De seguridad Para poder abrirlo Me parece que están Pintando la casa Y llegaron los zombies Muerte Muerte Feo Estoy grabando Grabando Mientras hablo Muere 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 Oh no Oh Shit ¿Cómo salen zombies? Mis respetos Dinero Y metal Shitting Hmm Que de aquí No hay nada En la ventilación Esta vez no guardaron Netherrero Y este viejito Viene caminando Muy despacio Nos da tiempo Wey Nos da tiempo Dinero Dinero Ok ya Gracias Lo chido Es que no hay Friendly Fire Si no ya Estuviéramos muertos Los dos Dice Parece que Veo el estadio Desde aquí Dice Ah ya está el estadio Lo veo A unas calles Más municiones Ok Comida Muy bien Parece que alguien Se quedó A dormir aquí Vendas Medicid Hunter Compact Una pistolini Ya lo tengo No hay nada Como estamos No Ocupamos dormir Wey Vamos a dormir Vamos a Medicid Unas Marciales Canet Corn Vamos a dormir Tres horas O algo así Las dos Ok Sigamos Vente 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 Vámonos Brincando DFL Hay que llegar Al estadio Debo poner La misión Wey Al estadio No veo Ni madre Que buen sope Sigo sin entender Por qué no puedo abrir Esa puerta Wey Está toda bloqueada Supongo que hay gente Adentro Que raro Ábrete Punk Oh my god Gracias wey Oh my god Oh my god Se levantó Muerte Pinche loco Vente wey Hay que ir al estadio Este es una carta Para Tommy No muere Muy bien Pinche zombie feo Interesante Una botique Ok Oh genial Encontramos una tienda De suaj Wey Como me queda No se me ve Muy fea Oh Vamos a cambiar De Vamos a cambiar De suaja Ahora Muy bien Muy bien Oh mira Aquí hay un archivo De estos Que se leen Con el iPod O algo así Con la llave Del carro Luis No se Ma O salvo Que raro No hay nada Oh un arma Oh un lanzamiento Cohetes Un chiperro feo Una bazooka Una bazooka Tres tiros Tres tiros Wey Al parecer Este tipo No sabe Usar Esa arma You got Battle access Checa tu estoraje Wey Bueno Por salvar A mi compañero Wey Yo te levanto Mejeto Tranquilo Aquí estoy Ya Ay Pinche al bin Yakitori Casi te mueres Oh Aquí soldados Muy bien A la bestia Que rudo Que peligroso Está aquí Mis respetos Bueno Vamos a la metralla Chingona Que Que me gusta Bastante Dice Que está pasando Con estos Cults murder Caníbales Que está pasando Dios mío Vamos a robarnos La soda Y el dinero Como siempre Disparando a lo loco Que desmadre Wey Revista Periódico Nix watch Ok Que bastantes cosas M16 Lichtened Damage No sé cuánto Vamos a ver Vendajes Muy bien Dinero No sirve Documentos Lentes Libro 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 Oh Wilmo Business Marks Ok No hay nada En la basura No hay nada Aquí No hay nada Acá Seguriti Seguriti Aquí podemos Dormir Wey Puro cuchillo Mugroso Aquí hay algo Requiere Y cae Quiere Llave Battle Axe Raja 45 20 Canock Back Oh my Fucking God No 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 sirve Vamos a dormir Unas Tres Horas Cuatro Horas Muy bien Voy a agarrar El granada Launcher Muy bien Vamos Ligeros Qué raro Que no Encontramos Las llaves Wey Oh my god Qué buena Qué buena hacha Mis respetos Oh sí Me dieron el hacha Porque llegué al nivel 40 O algo así Espérame No estoy seguro Por qué me dieron el hacha Muérete negro Vamos a ver Qué hay Un dispensador De De cinta adhesiva No me sirve Qué buenos putas Sos mete Un broche Para el cabello Empezamos a examinar Estas Cadáver Estas Dinero oculto Muy bien Una pistola Una pistola De clavos Checa Armas Wey Que nos dieron algo Un MP4 Damage Pero ya tengo La mía Wey No tengo idea Vamos a ver No me habré Tenegrada Dinero No hay nada No hay nada Estos libros Que no Muy bien Más libros Sí sirven Los cabrones Sí sirven Muy bien Muy bien Ya comemos Corre Falta una habitación Estoy en la sangre O quieres una llave Ocupo una llave Para abrir esta habitación Esta es mi llave Putas Qué tirón del agua Me respeto Dinero La llave Debería estar En algún lado Wey Medical mask No hay nada Claro Cloudhammer No sé Qué es eso Ok Lo rompí Muy bien Interesante Medical mask A lo loco Libro preparado Vendas Y una Cinta adhesiva Coño Lo voy a matar A todos Porque No se me hace justo Huirle a los zombies Muéranse Qué gordo Agarrando armas A lo loco Vamos a guardar Y no No había ninguna llave Wey Y hasta aquí el gameplay De hoy señores Espero que les haya gustado Y si no pues ni modo Alvin Yakitori Que siempre está buggeado Y pues nosotros aquí valiendo madre Y nada Creo muchas gracias por ver Libro preparado Y nos vemos en la siguiente señores Cuídense Adiós Y nos vemos en la siguiente señores